I am waiting for you now I'm missing faces in my home I am waiting for you now Estamos viajando Estamos viajando a un trabajito que me salió San Andrés de Giles San Andrés de Giles Hace años luz que no voy a San Andrés de Giles Muchos recuerdos de la infancia Estamos yendo Voy a sacar fotos Nada, eso, voy a sacar fotos y... ¿Estamos? Se ve bien Más o menos No sé qué será más o menos Espero que sea bien Porque si no te cago trompadas Bueno, nada Viajecito Mostrar el panorama Igualmente con el sol se ve para el horno Qué varía etti Raúr Si no y no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.